Pensando en ti de vez en cuando Me voy subiendo, me voy bajando Me voy poniendo, me voy quitando Besos de este corazón que se fue volando Dime por qué busco el amor si luego me compadezco Pienso en ti igual que muerde un perro al hueso No quiere escapar el pensamiento preso No deja de soñar porque te pienso Cuando me acuesto ya amanezco, siento Que se me sale el corazón cuando te veo pasar delante No quiero llamarte para que no te espantes Quiero verte otra vez pero no quiero ser pedante Otros tienen sed de mí y a todos los mando al traste Me siento imbécil, esto es un desastre Yo quiero olvidarte Si sigo así me descompongo Siento el dolor ya calarondo Y no entiendo por qué busco el amor si no tienes remedio Porque no quiero dueño pero me agobio Porque no cambio de episodio Siempre la misma presión cuando te veo pasar con prisa Me escondo porque me estalla el corazón Y la razón me grita Es el instinto, no insista Pero palpita y palpita y palpita del penal Caminar por las calles de Granada Pensando en la esquina en que te va a encontrar No quiero más Quiero olvidar, quiero olvidarte Pero esta noche es un desastre Pero esta noche es un desastre Palpita y palpita y palpita más Por las calles de Granada Que frío hace Pensando en ti de vez en cuando Me voy subiendo, me voy bajando Me voy poniendo, me voy quitando Besos de este corazón que se fue volando Pensando en ti de vez en cuando Me voy subiendo, me voy bajando Me voy poniendo, me voy quitando Besos de este corazón que se fue volando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!